Hola, bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy vamos a jugar Obis Si, Parkour Entonces vamos a buscar Obis Oh, Parkour muy fácil 725 niveles Pues si dice que es muy fácil ¡Juguémoslo! Y hay 9000 personas jugándolo ¡Wow! O sea, son muchas personas De verdad ¡Juguémoslo! ¡Mi avatar es muy hermoso! ¡Soy hermoso! ¡Sí! ¡Hermoso! Bueno, vamos ¿Está bien? ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Vamos! 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 ¡Habilitar el modo fácil! ¡Desactivar el modo fácil! ¡A ver! ¡Tirador portal! ¡No, gracias! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Eso fue fácil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chinga tu madre! ¡Me morí! ¡Epa! ¡Con eso no se juega! ¡Vamos! ¡Sé que sí se puede! ¡Eso, papu! ¡Soy de la grasa! ¡Oh, tremenda saltada! ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Uep! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me lo pasé! ¡Súper, súper, súper! ¡Súper, súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Súper! ¿Qué es esto? Tirador de portal, 300 Robux. ¿Que no está allá por los 25 Robux? Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Sube! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo estoy pasando muy fácil y rápido. Tenía que hablar. La prueba finaliza en 12 etapas. ¡Chucha! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh, chucha, largo! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Despierta, papu! ¡Hay que hornear unos momazos! ¡Sí! ¡Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Chucha, chucha! ¡Verga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Desactivar el momazos! ¡Me caí! ¡Listo! ¡Ah! ¡Suelta! ¡Pumamos la primera pata! ¡Listo! ¡Tremenda gorra y tremendos audífonos! ¡Uepa! ¡Sí! ¡Sube! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Perturbador! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El bicho! ¡Sí, sí, sí! ¡Humor 2021! ¡Chipost! ¡Humor Philippus! ¡Oh, hostia! ¡Ja, ja! ¡Verga! ¿Qué? Sí ¡Sí! ¡Corre! ¡Salta! ¡Salta! ¡Sí! 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 ¿Por qué? ¿Saltaré, papá? ¡Puta! ¡Uh, va, pasa! ¡Salgámonos! ¡Chucha! ¿Juemos otro juego, sí? ¡Uh! Trabajo en una pizzería He visto hartos videos en TikTok De esto Este juego que es que meten una Una coca Meten una gaseosa en el horno Se ponen a bailar y la La condenada explota ¡Uepa! ¿Qué onda? ¿Cómo me veo? Jugar ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero ser... Cachinero Bueno, vamos a hacer loco de perder esos videos ahí ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Tenemos... Ceres... Freite... Freite... Once Tenemos... Una coca Cerramos... Y bailamos ¡Sí! Bueno, yo creo que ya, ¿no? Bueno, hagamos una última cosa No, hagamos otra cosa Suenca Ok, aquí me voy ¡Ay! 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 Sácame de aquí ¡Sácame de aquí! ¡Ayúda! ¡Verdame, mami! ¡Me quemé! Preguntas A ver qué no quiere ¿Qué le gustaría comer? Voy a poner las respuestas Voy a poner las preguntas más... Groseras ¿Bebida, perro? ¿Pizza o bebida? Pizza Pizza No está mal Bueno, la verdad Ya, lárguese Lárguese Qué bueno verte ¿Qué tal? ¿Qué te gustaría comer? ¿Peperoni o salchichón? ¡Salchichón! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! Ahora lo que se aplica ¿Quién está disparando? No estoy seguro No estoy seguro ¿Qué es eso? ¡Qué loca! ¡Oh, marido! ¡Llevan nueve minutos! ¡Uy! ¡Puedo ser harto! ¿No hay que querer? ¿Puedo tomar su pollo? A ver, zapa ¿Qué es lo más pello? A ver, dígame ¿Qué es lo que quieren? ¿Pizza o bebida? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Dónde vayas? ¡Cuidado de a 3, 2, 1! ¡Ahhh! 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 ¡De acuerdo con el escrituaje! ¡Ahhh! ¡Losgríes! ¡Gracias! Estoy muy callado, yo, este yo, me largo, la sapa, vamos, 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 voy a robar un carro, vamos, vamos, no voy a poder robar un carro. ¿Qué chucha es esto? ¿Qué viene aquí? A ver, voy a poner una pausa y van a ver como que, ¿qué tal me veo? Siempre me quise ver así. ¡Hermoso! ¡Uf! ¿Qué te veo? Cada artículo cuesta así a monear. ¡Ay, vaya como harta mierda! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Quiero pedir! ¡Quiero pedir, güey! ¡Quiero pedir! ¿Y esto? ¡No, sí, sí! Verder cosas No sé Bueno, chao No No, aún no se acabó el video Aún no se acabó el video, pendejos Aún no se acabó el video Voy a seguir Voy a seguir Voy a jugar este juego A ver ¿Qué juego juego? Eso son muy estúpido, pero ¿Qué juego juego? Brookhaven Es para pendejos Ahora sí, voy a ver si me encuentro algo interesante en este juego Aunque Casi nunca hay nada interesante Además de Others y Others Y roleplayers Sí, nada más interesante Aunque los roleplayers son Z, Z, Z La verdad Bienvenidos a Brookhaven Updates New vehicles New penthouse Apartment A ver Oh, madre Hermoso Esperen Yo vi algo Creo que voy a hacer algo Voy a hacer algo Sí, voy a hacer algo Me voy Esperen Voy a hacer algo Voy a hacer algo Y lo voy a grabar en video Esperen Me cambio Soy furro Pendejos Es broma No soy furro Listo ya Perros Ven Soy un gato Me hice un gato Pero no Porque sea furro Sino para darle Ternura a la gente Y que me adopten Y luego les voy a robar La puta casa Es broma No voy a hacer eso Pero lo que sí voy a hacer Es que Voy a trabajar Como Empleado de la pizzería Voy a hacer Así que Aquí tengo una pizza Entonces Yo le voy a decir a la gente Que llegó la pizza Entonces Yo les voy a pedir plata Y si no me pagan Les disparo Pero ya Voy a sacar la moto Vamos perro Yo creo que es mejor Ir caminando ¿Cierto? Es más fácil Manejar moto En computador Si es más fácil Vamos 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 Acá no hay ninguna casa What the fuck Y acá tampoco Tengo que buscar casas Vacante 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 Oh Aquí está Aquí está ya Un momento Un momento ¡Vamos a la puta puerta! ¡Vamos a la puta! ¡Abrime la puerta! ¡Abrime la puerta! ¡Abrime la puerta! ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Fuerzas! ¡Pero, mi madre! ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto ya? Ah, está bien. Veamos. Ya llegué a la boleta. La pizza. La pizza. Bueno. 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 Bueno.